¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar, los gérmenes eliminar, y el agua siempre conservar. Frota vida, frota abajo, el jabón para lavar, ven, ven y te hasta el pulgar. Chicos, bienvenidos. Para comenzar la clase de hoy, no se olviden que deben de lavarse las manos muy bien con agua y con jabón. Así todos podemos vencer al coronavirus. Ahora vamos a empezar con una canción. Ustedes ahí en sus casitas tienen que acompañarme. Se van a poner de pie porque van a cantar conmigo. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Vamos a ver. Miren, yo tengo dos amiguitos aquí. Él se llama Luis y ella se llama Karina. A Karina le gusta jugar mucho con las muñecas y a Luis le gusta jugar mucho al fútbol. Los dos tienen hábitos muy diferentes y los dos tienen gustos muy diferentes. Pero los dos tienen que ir a un dentista. ¿Quieren saber qué les dirá el dentista? Cuando el dentista revisó... Miren, revisó los dientes de María. Estaban muy limpios porque María sí se sabía cómo cepillar los dientes y lo hacía después de cada comida. Pero cuando vio los dientes de Luis, miren, miren lo que encontró aquí en Luis. Sus dientes estaban muy sucios. Luis no sabía cepillarse los dientes. Luis pensaba que cepillarse los dientes era algo sin importancia. Entonces, el dentista le dijo que si él no se cepillaba los dientes, iba a comenzar a perderlos uno por uno. Entonces, Luis se sintió muy triste porque él no quería perder ningún dientecito. ¿A ustedes les gustaría perder alguno de sus dientes? No, a mí tampoco. Y ahora, ¿qué va a pasar con Luis si sus dientes están así sucios? ¿Habrá alguna solución para Luis? ¿Sí? Y está. Y Karina le enseñaron a Luis al súper cepillo. ¡Miren, miren, había una solución! Si Luis comenzaba a cepillar sus dientes, entonces él podía sanarse. ¡Ay, Luis, ya no estés triste! Porque sí te puedes curar de los dientes. El dentista también le enseñó cómo cepillarse los dientes. ¿Quieren ver? ¿Sí? El dentista le explicó que él tenía que cepillarse sus dientes. Miren, para afuera, para afuera, para afuera, todo para abajo, sí. Como si una escobita estuviera barriendo su diente y para sacar todos esos alimentos que se quedan en nuestros dientes y luego los pueden malograr. En la parte de abajo también tenían que barrer para afuera, para que no quede ningún alimento. Es muy importante aprendernos a cepillar nuestros dientes, porque el súper cepillo puede salvarnos de tener nuestros dientes sucios. ¡Así, miren! ¿Ustedes cómo quieren tener sus dientes? ¿Como Karina o como Luis? Yo quiero tener mis dientes como Karina. Por eso yo me cepillo todos los días. Ahora vamos a cantar la canción del cepillo. Bueno, ¿quieren acompañarme? Para esta canción ustedes tienen que traer su cepillo y su pasta para que puedan cepillarse. ¡Son río! Primero, saca tu cepillo de dientes. Después, echa un poco de pasta. Y ahora, a cepillar. Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes. Así es como se lavan los dientes por la mañana. Cepillo arriba, cepillo abajo, izquierda derecha. Y dando vueltas, que blanca sonrisa, que ataralas, he hecho genial. Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes. Así es como se lavan los dientes por la noche. Cepillo arriba, cepillo abajo, izquierda, hasta que quede el ánimo luego. Y buenas noches, la se ha hecho genial. Chicos, hoy aprendimos a cómo cuidar nuestros dientes. Si nos duele una muela, tenemos que decirle a mamá para que nos lleve al doctor. Y el doctor también nos diga si podemos curar esa muela. Muy bien. Ahora, chicos, ustedes van a hacer su calendario. Yo les he enviado en su ficha y tienen que marcar cada vez que se cepillen los dientes. Así vamos a crear el hábito de cepillarnos los dientes. Nos vemos en la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo.